Nueva actualización amigos de Counter Strike Global Ofensivo Como estáis viendo, vamos a jugar un 2 vs 2 con el Rabbit Y han metido que la Deagle, cuando saltas, va instantáneo Donde estás apuntando Han bajado la SG Han puesto más barata la M4 silenciada Pero lo de la Deagle me parece un puto abuso, eh Las otras dos cosas me parecen perfectas Larga Uno salto Cuidado CT Lo tengo aquí en larga, Rubi CT Está aquí Vale, aguanta, aguanta Se lo baiteo, dale Es que quiero dar, bro Es que de lejos tiene que ser chungo de cojones dar saltando Está aquí Tengo que intentarla Tengo que intentar esta, bro Si sale esta Si se ha ido, se ha ido Está ahí otra vez No sé si le he dado, eh Ha bajado, ¿no? Está abajo No lo sé Sí, a la izquierda, a la izquierda Eh, a una bala 96 en 2 Menos mal Madre mía Digo, espérate Digo, espérate Tiene que ser todo complicado darle Para atrás Ahí ¿Te has visto? Sí Alguna me va a salir Lo sé yo y lo sabemos todos Nueva actualización de la 10 Y lo vamos a probar Aunque ahí ya le metió 96 en 2 a ese señor Pero bueno Eso es lo de menos Tenemos que intentar hacerla Intenta cargarte Mierda Mierda De uno Los dos aquí Amigo, ¿cómo estamos? Madre mía Todas las balas que me ha pegado Que me ha frenado de locos Ya te veía Ya te veía gritar Te veía gritar saliendo de ahí Toma, anda Te veía gritar y andando hacia mí Tampoco voy a hacer mucho Pero es que no me lo podía salir, tío Yo tampoco voy a hacer mucho Digo, está muerto Lo único que podía hacer Era matarte yo Para ahorrarte sufrimiento Te digo, no Que me quitan la única kill Que voy a conseguir Pero otra vez El mismo mierda de Molo Pero esto me tiene que salir algún día Este tiene que ser Lo que tengo que intentar Hacer en un 2 versus 2, chavales Todo es tan larga Con AK ¡Mi madre! Se ha comido la piña, ¿eh? Instantánea Pero ¿cuánto le he dado? 46 en 3 A veces la jopeta No es nuestra amiga la jopetilla Al, no, no le he dado la piña Voy a meter Bueno, bueno Yo me la vuelvo a comprar Voy a pillarme la UMP, amigos No quiero que se me líe Está bien la nueva actualización De la Deagle Y las cosas varias Pero hay que ganar la partida ¿Dónde vas? Makinetti Pero, oye, el otro esperándome a que salte Y tú, ¿dónde vas? Yepa, 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 yepa Yepa las cositas, amigos Yepa las cositas que me llevo Laka Se pensaban que podían Se pensaban que podían Te la voy a regalar Globarditis Dámela a mí Instantáneo El rifle Fijaros, 2.900 Vale, ahora la silenciada Chavales, 2.900, ¿eh? Espérate Uh, qué combo puede ser esto ahora Scout y diga el uncio Uno en larga Dos, dos en larga Uno muerto Cuidado, cuidado Pero, que tal Madao Estaban los bidones esos de madera Otra vez agachado Sale por ahí No me lo creo 52 en 2 Joder, 52 en 2 Le he tenido que dar un asaltando, ¿eh? Al Funa y este Le he tenido que dar un asaltando 100% Al otro le metí un tortonaco Con el escabón Pero fresco Joder, el loco Pero fresco, fresco El torton que le metí A ese otro señor Aquí hay uno Este creo que no lo sabe Lo de la SS, ¿eh? Salto, no veo nada Pero aquí tampoco he visto a nadie ¿Dónde? Salto ¡Modo la misma! ¡Mi colega Funai! ¡Que vas a comer ¡Una buena polla! Funai, tú tranquilo Estamos haciendo el puto random Y el Funai se viene arriba No te preocupes, Funai Se te acabó Pues no se le ha acabado Y os preguntaréis ¿Y esa que te ha pegado, fan? Pero es Es interesante Es interesante Ha pegado atrás por ahí Con una SSG Que acaban de nerfear Ese es mi colega Funai ¿Es el Jesucristo de la SSG? ¿O cómo va? Pues no sé mi colega Funai Lo que le pasa Pero vamos Ya tengo yo que ya no va a haber más saltos Con la puta Está muy bien la actualidad Pero que la veremos En otro vídeo Una aquí arriba Va con tiro de Deagle Bueno Aquí también tiene que ir con Deagle Veas que te van a estar esperando Están ahí, ¿eh? Al fondo Bueno El otro no es donde está, ¿eh? El otro ahí en la puerta Me viene a mí aquí a salto Aguántale ¡Ala! XD Nice shot Ahora te hace gracia Ahora, amigos Le hace gracia ¿Eh? Ahora le hace gracia Ahora sonríe Pues espérate Que te vas a reír XD Tanks Tira por larga ruida Vamos a reventar a este puto Come mierdas Pero instantáneo Igual es un equipo profesional Van Trume El tío ese o algo En triángulo uno Y el otro creo que está en punto Con 10 Pues tú no te preocupes Pensaba que le había dado mocha Pero no le había dado Pues ahora el colega es Dios Pero ese va a dar de repente El Jesucristo No sé, tío La peña a veces con las pistolas Es más random Yo sabes lo que voy a hacer, ¿no? Comer al de salto, ¿verdad? Te tiro la flash Dale Pero como un champion Ahí va Aquí no hay ni Cristo Pues tienes a los dos ahí El otro no se entra Está mirando ahí Está tranquilo O sea, le vengo por la espalda Y se me queda mirando así ahí Pues este es el que me acaba de meter la torta O sea, ese que acabas de ver tú que dices Que no se está enterando Es el que nos ha pegado la torta en la de pipas O sea, ya me explicarás tú esta partida Ya me explicarás tú esta partida Que está pasando, ¿sabes? Porque yo no lo entiendo Le he dado casco Una 22 en 3 Se asoma larga Es de salto Estaban los dos en salto, ¿eh? Si te estupas ese pavo Gola, ¿dije? Es el que tu colega Que no se entera Ya está Ya está, ya está No, no Yo ya te he dicho ¿Cuándo el Funai este ha venido aquí? Demaki Vale, sí Voy a seguir haciendo un poquito el random Pero bueno Te tiro la flash del salto Dale rápido Tengo dinero para comprar la siguiente O sea, no lo haría ¿El otro? ¿El otro? No sé A ver, no tengo idea Ahí está Cerca estaba Y muerto está Mira cómo se tilda, tú Mira cómo se tilda Are you playing on a professional team? ¿Tengo que puedo jugar contra un tío Que juega en un equipo profesional? Bantrum Aunque ahora no No, ves Es que ahora no nos lo dirá aún así Después de la que se está llevando Tengo una aquí fuera Nada más salir otra vez Y otro por otro Mío Ah, 10 de vida Tienes una piña ¿Quieres volar? Porque yo te enseño ¡Pum! Y voló XD Yo te enseñaré a volar Tenlo él Bantrum Ya me explicarás Tú lo ves Este que se viene arriba Tiene que tener una flash en salto Dale caña Dale, mata a Lille Ahí va La flash titánica Espérate Vamos a matar a ese saltando ¿Qué es el paleto? Le he dado, le he dado saltando Espérate que venga Que venga, que venga Está ahí asomando Déjale, eh Sultale por otro lado, tú Estás recalando Estás recalando Te lo flasheo Te lo flasheo Mira cómo va la bala Le he dado, creo, eh Mira la derecha Mira la mira A la izquierda ¡Uah! ¡Hala, no ha parado! Dale, no me voy saltando, eh ¿Qué haces? Dale una bala, cabrón ¡Madre mía, que lo mata! Una bala saltando ¡Salta! ¡Salta el headshot! Ahí, ahí Dale, que te vuelvo a recargar No, no, la misma La misma, vuelve ¡Ay, de salta! De larga De ahí, de ahí Que no, que no ¿Qué dices? Dale Madre mía ¡Oh! ¡Oh! Le doy con la última bala ¡Oh! ¡Vamos, Rubi! ¡Vamos, mi globardo! Le doy justo con la última bala ¡Ahí está! Es Wemma Este es un buen líder Enviar, ahí está Le damos hasta recomendación Al Ravi por el tiro ¡Ahí está! ¡Vámonos, Rubi! Que se ha venido arriba Y ha terminado pillando, eh ¡Vámonos! Con la última bala, tú De la última bala, tú Gracias por ver el video.